Qué gusto estar con ustedes nuevamente, y en este caso el gusto se multiplica, se potencia, porque vamos a compartir un acontecimiento de real valor musical, y no crean ustedes que estoy exagerando, ya verán, o mejor dicho, ya escucharán. Estamos en los estudios Larvaudio, pero primero es lo primero. Estamos instalados cómodamente en estos estudios del amigo Matías Solana, desde donde vamos a presentar un disco, en el que un poco es su protagonista, el notable guitarrista, a quien llaman simplemente Ángel, o como yo, Angelito. Es que personalmente para mí es un pibe todavía. También el nombre del disco es sugestivo, Ángelus en la radio. Parece como que me involucra en mi condición de comentarista radial o locutor, como quieran ustedes. Así que de aquí en adelante lo llamaremos simplemente Ángelus. Pero ojo, los otros músicos no van a la saga. Martín Barcos, nuestro mejor saxofonista, sin duda alguna, sabe, tiene mucho de jazz en todo lo que toca. Y está también el que mencionamos anteriormente, Matías Solanas, quien está a cargo de los teclados, y el bajo también, ¿no? Y el buen percusionista y baterista Ochi Castillo. Es un disco raro este, ¿no? En él se versionan, como se dice ahora, estándar del jazz, boleros, algo de los Beatles, e incluso un área de Bach. Pero lo interesante del caso es que todos los temas están unidos por un estilo parejo, consistente y de mucha integración entre los músicos. Bueno, ustedes perdonen la lata, pero era necesaria. Yo me llamo Guillermo Fink y comento un poco lo que oigo. Así que vamos directamente al disco. Lo abre un tema de Ángelus, precisamente. Se llama Un Castillo Mágico. 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 Gracias por ver el video. Un castillo mágico, así se llama este tema que escuchamos recién, compuesto, arreglado e instrumentado por Angelus, tema que, como lo anuncié, abre el disco. El disco se llama Angelus en la radio, precisamente, como dije antes. Y estamos acá inventando una radio para que nos encontremos, ustedes, anónimos habitantes del Éter, como se decía antes, y nosotros, desde aquí, desde los estudios Larvaudio, que, un estudio que tiene un nombre algo sofisticado, ¿no? Escuchando música a través del Éter, como digo, y precisamente como Eterio es el tema de Angelus, con algo de nostalgia y un dejo tanguero, no sé por qué. Un tema propio como para iniciar el encuentro. Y después sí, la versión de un clásico de todos los tiempos. Y después sí, la versión de un clásico de todos los tiempos. Y después sí, la versión de un clásico de todos los tiempos. Y después sí, la versión de un clásico de todos los tiempos. Y después sí, la versión de un clásico de todos los tiempos. Y después sí, la versión de un clásico de todos los tiempos. La versión de un clásico de todos los tiempos es la versión de un clásico de todos los tiempos. Y después sí, la versión de un clásico de todos los tiempos es una versión de todos los tiempos. están juntos para siempre. Qué hermoso. Ángel no puede evitar una veloz escala en su guitarra como cambiando abruptamente el clima. La música es del también exitoso Bert Kempfer. Otra de las cosas que unifican el contenido de este disco es su apelación a los sentimientos más líricos, más románticos. He aquí un bolero, por ejemplo. La música es del otro. 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 No sé tú. Uno de los temas más escuchados. La música es del otro. La música es del otro. En un terreno. La música es del otro. 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 Garota de Ipanema. Es un tema que escribió Antonio Carlos Jobim en 1962 y creo que fue para una comedia musical que se estrenó en 1963, convertida en uno de los temas íconos de la bossa nova. La versión que escuchamos por este grupo es magnífica. Es como que se sienten muy cómodos tocando este contagioso ritmo que inundó el mercado de la música, especialmente cuando los músicos de jazz la adoptaron, seguramente por lo apto que son sus temas para la improvisación. Ángel Luz está tocando suavemente como tirado en la arena de la playa. Matías lo acompaña muy bien, destacándose el notable ritmo con la batería. Bueno, ahora otro tema conocido. ¡Suscríbete al canal! 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 En Buenos Aires, la calle Corrientes era también la calle que nunca duerme. Ya nadie puede decir eso. Bueno, pero volviendo a esta versión, tiene esa cosa nostalgiosa que domina todo el disco. Está como con una base de disco, está con una base de disco dando esa impresión de vejez, para decirlo de alguna manera. Y Ángel Luz convierte el tema en una zapada rockera al final, ¿no? Está muy bien. Ahora, otro clásico, pero otro clásico, pero otro clásico, pero de los nuestros. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 Blue Bosa ¡Gracias por ver! 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 Angelus Angelus ¡Gracias por ver! 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 A mi manera ¡Gracias por ver! Es un tema de tres franceses Thibault, Rebaud y François Narra las reflexiones de un viejo en la última etapa de su vida en la que el hombre ha vivido íntegramente, siendo el mismo Es una hermosa letra aunque la versión que escuchamos es instrumental con músicos verdaderamente inspirados en su interpretación, haciéndola como corresponde, a su manera, tratando de equilibrar las intensidades con las formas más suaves de la melodía. Y hablamos de Martín barcos. Bueno, he aquí su tema. Otra vez, vuelve la música al verte solo. Otra vez, siento moverse el universo, pero esta vez será diferente el modo de volverte a ver. Puede ser que me controles y lo notes, pero puede ser que me sorprenda la pasión, la euforia y la locura y que explote como la última vez. Tal vez no te vuelva a ver, tal vez lo olvide después. Eso nunca lo sabré Eso nunca lo sabré Eso nunca lo sabré Eso nunca lo sabré Hasta la próxima vez ¡Suscríbete al canal! Tal vez no te vuelva a ver, tal vez lo olvide después Tal vez no te vuelva a ver, tal vez lo olvide después Eso nunca lo sabré Eso nunca lo sabré Eso nunca lo sabré Hasta la próxima vez Otra vez Todo puede ser De volver a ver Otra vez Otra vez Otra vez Yo sé que lo haré De volver a ver Otra vez Otra vez Otra vez Todo puede ser De volver a ver Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez No, 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 no No, 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 no No, 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 no Primavera e autunno son stati Momenti purtroppo passati E anche se devo andare E tuo cuore con me voglio portar 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 Una lágrima ti bañerá Per destino o casualidad Cuando de mí nadie sabrá Esta melodía de sola se me andará C'está siempre una manera Siempre una escolta Predici que voy, amor C'está siempre una manera Siempre una escolta Predici que voy, amor Predici que voy, amor C'está siempre una manera Siempre una escolta Predici que voy, amor C'está siempre una manera Siempre una escolta Predici que voy, amor Compete el fera Tu, conmigo Toda la otra Que voy, amor Y blog Toda la segunda Toda la otra Toda la otra Toda la otra Y el disco se cierra con una canción a cargo del italiano Nicolás Marcora, tema de un estilo bien del rock nacional y que también sirve como para distender los ánimos con un final a toda orquesta como corresponde. Y con ese tema culmina el disco Ángelus en la radio y culmina de una manera muy original, por cierto, apelando a la tecnología, ya que Ángelus desde aquí le mandó el texto y la canción a Marcora, quien la grabó en Italia, volvió para acá por internet y bueno, se trató de compatibilizar los sonidos. El tema se llama Desmond y Penny y culmina también nuestro programa, programa muy especial que hemos emitido. Yo me llamo Guillermo Fink y quiero agradecer la oportunidad que se me brindó de presentar esta música. Gracias amigos.